El premio tiene como luces, ¿no?, o algo. Traje de 1500 euros. El enfado. Eso lo busco ahora, ¿no? Es que no los he visto esos. Ahora mereció la pena, ¿eh? Bueno, esto es un honor, tíos, estar aquí. Es que ser el premio hace muchísimo trabajo, tíos, de verdad. Muchas veces desde fuera, tíos, no me he preparado nada. Yo no me preparo las cosas, ya sabéis que hablo así, porque soy streamer, no preparo las cosas. Y, tíos, hay mazo trabajo detrás de todo esto. De eventos como este, como los que hacen mis compañeros. Y detrás de los streams también, tíos. A veces es muy difícil mantenerse bien mentalmente. Muchísimo trabajo, muchísimo grindeo. Y le quiero dedicar este premio también al Mariana, porque es un tío que, lo que pasa es que es latino y ha votado mucho español, pero es un tío que también ha sido una auténtica revelación del año pasado. Y a Juan no, porque Juan no es revelación. O sea, Juan lleva siendo el puto amo muchos años. O sea, no necesita ni revelación ni pollas. No faltes a los demás aquí en el evento. Claro, perdón, perdón, lo siento, tenía que controlarme. Tranquilo. No, muchísimas gracias a todos, de verdad. Es un premio que me hace muchísima ilusión, hay muchísimo trabajo detrás, y que mi familia esté detrás apoyándome, que los streamers a los que tanto respeto me respalden y me apoyen, me hace eternamente feliz y vivo para mi profesión, y lo seguiré haciendo para toda mi vida. ¡Ole! Gente, mucha gente dijo que yo no fui ayer, pero yo sí que estaba en el evento. Yo sí que estaba en el evento, aquí estoy con mi sudadera de Minecraft. ¡Tocas! Oye, ya que has ganado el Slam, tú tienes unos clips muy característicos, ¿podrías mandar a callar a todo el mundo que nos está viendo con un pequeño gesto de los tuyos? Venga, lo voy a hacer solo por ti. ¿Cuál es nuestra cámara? Está ahí al fondo, ¿no? ¿Una de esas? ¿Es aquella? Una de esas, yo creo, ¿no? Aquella. Ahí, la de la mano. Pues al que me está viendo detrás de la pantalla. No, 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 a esa, esa, a la grande. Vale. Al que me esté viendo detrás de la pantalla, ¿sabe lo que tiene que hacer cuando estoy yo delante y hablando? Callarse. El que calla o toca. ¡Un aplauso!